Muy bien, ante todo, muy buenas noches con todos ustedes. Agradezco su participación en este seminario que tiene por título Importancia del Liderazgo y la Supervisión Efectiva en Seguridad y Salud en el Trabajo. Permítame antes que nada presentarme, mi nombre es Mario Cabrera Plasencia, soy ingeniero químico de profesión, tengo una especialidad en salud educacional, ¿no? Así como una maestría en gestión educativa. Tenemos diplomatura en auditoría ambiental. Además, nosotros nos desarrollamos como gerente de operaciones en stakeholders en Latinoamérica. Hemos ido, en cuanto a nuestra experiencia como ingeniero de seguridad, en el grupo Rome, ¿no? Además, centro de especialización CENESAM, y además de consultorías en la implementación de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a iniciar indicando algunas reglas de la clase importantes que se deben de tener en consideración. Ingresar a la clase virtual con su nombre y apellido visible en la pantalla. No se aceptarán apodos. Mantener el micrófono apagado. Activenlo en el momento propicio por el profesor para hacer las consultas. En este punto, usted puede abrir su micrófono si usted desea hacer algún comentario, alguna pregunta, o algo que usted crea conveniente, ¿no? Mencionar. Por otro lado, se recomienda apagar las cámaras a fin de que la transmisión sea fluida, ¿no? Utilicen el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje. Ponerse cómodos, prestar atención, tomar nota y tener una participación activa. Esto es importante, ¿no? Tener una participación activa. Muy bien, muy bien. Buenas noches, Víctor. Muy bien. Esto, como le decía, es importante, la participación activa, señores. ¿Por qué? Porque cuando uno pregunta, se consulta, es porque tiene alguna duda, ¿no? Algo que no le queda claro, y la idea es que toda la exposición quede clara, ¿no cierto? Si es que estamos acá, es para aprender, ¿no? Y esto también va a ser una plataforma para nuestro curso, ¿no? Para la redundancia, que va a empezar el 25 del presente mes, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que conozcan los conceptos, que entiendan los conceptos, que sepan, que sepan qué cosas es lo que hay que hacer, ¿no? Para poder continuar más adelante. Muy bien. Fíjense, hoy este curso trae un cambio para ti. Si algo cambia en fin, todo cambia, ¿no es cierto? Nosotros, a lo largo de esta exposición, de este seminario, vamos a tener nuevos conocimientos. Esos conocimientos no deben de quedar interiorizados, por bien malo, de alguna manera, ¿no? Siempre todo conocimiento es limitado si es que no se aplica en la vida cotidiana. Nosotros estamos orientados a hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo. Y esto, eh, no, se, el campo de acción de la seguridad y salud en el trabajo no solamente se limita al, al ámbito laboral, sino mucho más allá en, en, en nuestro devenir, en, en, en la calle, cuando estamos en la calle, e inclusive en nuestro propio hogar. La seguridad es algo que engloba, ¿no es cierto?, nuestras actividades las veinticuatro horas del día, ¿no? Muy bien. ¿Qué objetivos tenemos para el siguiente, eh, seminario? Fíjense, vamos a analizar la importancia de liderazgo en seguridad y su impacto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle ese enfoque, ¿ah? El enfoque del líder, de la persona líder en el, el, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Otro objetivo es identificar los requisitos básicos que todo líder debe tener, ¿no?, en cuanto a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. ¿Qué actitudes debe tener este líder, ¿cierto? El rol de la actitud y los valores, ¿cierto?, que tiene que desarrollar frente a un proceso de mejora continua. Bueno, el contenido del tema, eh, estos, estos son, estos son los pilares, ¿no?, ¿cierto?, porque cada, cada tema, cada aspecto nos va a llevar, lógicamente, a otros, vamos a abordar otros subtemas, ¿no? Pero bueno, eso ya será objeto del desarrollo del curso que, que vamos a empezar más adelante, fin de mes. Ahora vamos a dar las pautas, los aspectos generales, ¿no?, para que se entienda, y bueno, vamos a tocar algunos aspectos importantes de cada tema para que, eh, se tenga una mejor visión, ¿no es cierto?, se entienda cómo se engranan los elementos necesarios, eh, a conocer dentro del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Vamos a dar una pequeña introducción, vamos a hablar sobre el rol de liderazgo, la supervisión del, 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 eh, la supervisión del encargado de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, ingeniero de seguridad, importancia de la comunicación, ¿no?, será importante la comunicación o no, eh, dentro del, de la gestión del líder en seguridad y salud en el trabajo, ya lo vamos a analizar, la actitud, valores y paradigmas aplicados a la seguridad, así como también la sensibilidad a liderazgo en seguridad, ¿de acuerdo? Estos son los aspectos que vamos a tocar el día de hoy. Muy bien, fíjense, eh, vamos a empezar por algunas actividades, algunos hechos que ocurrieron años atrás, décadas atrás, y que reviste importancia, eh, conocer debido a que el sistema de gestión, eh, eh, el seguridad, lógicamente, no fue el óptimo, no fue el correcto, falló, ¿no? Eh, valga, valga el, el, el tema para, para decir lo siguiente, miren, eh, en cuanto a seguridad, el tema fundamental, crucial, es evitar accidentes, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, accidentes mortales, ¿no es cierto? Todo se sabe más, pero, ¿qué cosa es un accidente en realidad? Un accidente es un hecho fortuito, inesperado, que, que ocurre sin que nadie lo planifique. Entonces, ustedes me dirán, pero, ¿cómo vamos a reducir los accidentes si es que es un hecho fortuito, inesperado? O sea, no tiene, hasta cierto punto, sentido. Pues, no, les digo que sí tiene sentido y va a entrar, ¿por qué? Porque, fíjese, eh, si bien es cierto, el accidente es un hecho fortuito, inesperado, que, que nadie, nadie, eh, lo, 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 lo ilumbra, ¿no? Pero sí podemos, eh, minimizar los riesgos, ¿no es cierto? Que existen dentro de nuestro ámbito laboral, ¿ya? Hemos dicho que la seguridad va más allá que el ámbito laboral, pero este, este, este seminario, no está enfocado a la parte de la laboral. Fíjense, acá entra el tema de la prevención, ¿de acuerdo? Vamos a, a, vamos a ver que existen diferentes niveles de riesgo, ¿de acuerdo? Puede ser un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo, ¿de acuerdo? En cualquiera de los tres niveles, estimados señores, hay que tomar medidas de control para disminuir el riesgo. Si el riesgo es alto, si estamos trabajando en altura, estamos trabajando en caliente, estamos trabajando en espacios confinados, bueno, tenemos que tener las medidas de control necesarias, ¿no? Para que eso no desencadene en un accidente, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Fíjense, esto es una planta, ¿no es cierto?, en Gopal, en la India, en el año 1984, esta empresa se dedicaba a fabricar insecticidas, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Un día, ¿no?, en la planta de, de, de esta empresa estadounidense, en, en la India, ¿no?, dejó liberar un insumo químico, este insumo químico era altamente tóxico, que solamente con olerlo podía quemar la piel, los ojos, ¿no es cierto? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Una gran cantidad de personas fallecidas, muertas, debido a este descontrol, ¿de acuerdo? En la planta química de Gopal, ¿no? Entonces, fíjense la consecuencia que no solamente acarrió a, a, a trabajadores de la empresa, sino a trabajadores de la localidad, de la ciudad de Gopal, ¿no? Entonces, fíjense el, 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 el riesgo alto, ¿no es cierto?, extremadamente alto, porque está trabajando con insumos químicos totalmente tóxicos, ¿no? Y bueno, desencadenó en la muerte de miles de personas. Entonces, ¿qué podemos colegir acá? ¿No? Que no se tomaron las medidas de control, ¿no es cierto?, en, en este, en este aspecto de la, de la, de la planta química, para evitar que haya una fuga de este producto químico alto. Entonces, acá cabe mencionar, ¿no? Será importante analizar las causas del accidente, por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? Para determinar qué pasó, qué ocurrió, fue un error mecánico, fue un error humano, ¿no? Fue un error de ambos, qué cosa no se controló, si estuvo especificado este riesgo en la matriz de identificación de peligros o no lo estuvo, el, 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 el personal a cargo estuvo debidamente capacitado para operar en, en esta parte de la, de la planta química, todas las preguntas, ¿no es cierto?, que surgen a raíz de un accidente. Se dan cuenta. Entonces, pero miren, acá, y, 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 como en cualquier otra, otra empresa, por más pequeña que sea, y, 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 y valga, valga la, 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 la mención, ahora que estamos a auditando la, la, las, las, las empresas del grupo Falabella, ¿no? Eh, ellos, ellos dicen, ¿no? Eh, pero, eh, yo no tengo mi registro de accidentes, ¿no? Ni de incidentes, y le preguntamos, ¿no? Incidentes van a haber siempre, siempre van a haber incidentes, recuerden que un incidente es un casi accidente, ¿no es cierto? Es importante, le pregunto a la sala, ¿será importante investigar los incidentes? ¿Ustedes qué creen? ¿Me podrían decir? ¿Qué idea tienen de la importancia de investigar los incidentes? No digo accidentes, ¿eh? Digo, eh, no digo accidentes, digo incidentes. ¿Será importante investigar los incidentes? ¿Qué, qué podrían decirme ustedes, señores? ¿Qué? Por supuesto, es importante investigar los incidentes, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros investigamos los incidentes, es una señal de alerta de que posiblemente ese incidente o esos incidentes van a desencadenar más adelante en un accidente. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta, ¿no es cierto? Que nos hacíamos al inicio, ¿no? Entonces, es fundamental, fundamental, ¿no? Analizar los incidentes que ocurren en la empresa para minimizar los riesgos, para evitar que haya accidentes posteriores, ¿ya? Tal como este, este accidente que ocurrió en la empresa Bopal hace ya varios años. Muy bien, así como este, también ustedes recordarán el, el, el estallido, ¿no es cierto? Del, del Chalinga, ¿no? En el año 1984, ¿no? Es el transbordador, ¿no? Que falló uno, uno, uno de las, de las partes integrantes de, de este, de esta nave, ¿no? Y, eh, permitió que sus seis tripulantes fallecieran, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Eh, hubo una falla mecánica, ¿no? No se hizo el mantenimiento adecuado antes de que despegue la nave, ¿no? Todas las preguntas que surgen, ¿no? Pero fíjense, ¿a qué costo? Seis vidas humanas perdidas, ¿no? Se dan cuenta. Uno puede hacer el análisis, ¿no? De la causa que originó el accidente. Claro que sí, pero ya fallecieron seis personas. Así, ahí, así, así muera una, ¿no? ¿No? Entonces, no vamos a esperar hacer el análisis de un accidente, hay que hacer el análisis de los incidentes primero, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso tenga muy en consideración para su gestión en seguridad, ¿de acuerdo? Y también, ¿no es cierto? Una, una, un estallido en una planta química de, en Chernobyl, lo que es ahora Ucrania, ¿no? Entonces, esto, esto ocurrió que al momento de, de un ensayo, de un ensayo químico dentro de la planta, ¿no? Eh, los, los, eh, mecanismos, ¿no? Los, los, eh, índices de, de, de apoyo para la planta no fueron los suficientes y esto permitió, permitió desacadenar en un, en un incendio, ¿no? Estalló la planta química en Chernobyl, ¿no? Entonces, digo, ¿de cuál manera, no? Entonces, hay que tener, ¿no? Hay que tener, eh, el sentido de prevención, ¿no? Lograr una cultura preventiva dentro de la organización, ¿no? Lógicamente, los tres, eh, ejemplos que hemos visto hasta ahora tienen un riesgo muy alto, demasiado alto, ¿no? Entonces, con mayor razón, esto se tiene que abordar. Y acá en nuestro país, ¿cierto? En Villa de Salvador, en enero del dos mil veinte, ¿no? Eh, este, ese transporte, eh, de combustible, ¿no? Eh, al transitar por la avenida, ¿no? Pasó por un, una zona, eh, rugosa por la pista, y, eh, y permitió que la válvula, ¿no? Se rompiera y facilitó la explosión, ¿no? Entonces, eh, acá también, eh, cabe mencionar, ¿no? Eh, la capacitación del personal que conduce el, en este caso, el, el móvil, ¿no? Debe también estar capacitado, ¿no? Entonces, para que haya esa rotura, ¿no? Podemos deducir de que esta persona ha ido a una velocidad superior a la permitida, ¿no? Se acuerdan que existen límites de velocidad, y más aún si se está transportando combustible, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, todo eso nos sirve para analizar las causas, pero fíjense, ¿no? Fatalidades, más de 24, heridos, más de 50, ¿no? Pérdidas económicas. Entonces, eh, lógicamente, ¿no? Lo que más se, 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 eh, más real se tiene son las pérdidas humanas, ¿no? Pero también existen pérdidas económicas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que abordar con nosotros como gestores en seguridad, ¿no? Siempre la prevención, que todo el personal esté capacitado para la labor para cual se le contrata, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, y así podemos mencionar otros ejemplos, ¿no? En la carretera, ¿no? ¿Cierto? Eh, cómo, cómo, cómo quedó, ¿no? Un, un, un medio de transporte, en este caso un camión cisterna, ¿no? Que dejó un muerto, ¿no? Entonces, fíjense, eh, todos estos accidentes son, eh, mortales, ¿no? Todos son mortales, todos los accidentes, lógicamente, eh, como tal, como hemos dicho, ¿no? Eh, son algo, eh, eh, imprevistos, ¿no? No, no, no se prevene, pero sí, sí, se puede prevenir, definitivamente que se puede prevenir, ¿no? Con diversos, diversas acciones, eh, para disminuir los riesgos en cada, en cada, eh, actividad que se realice. Existe, eh, y ya lo, ya lo mencioné, eh, una matriz, ¿no? Una matriz, eh, conocida como hiper-se, ¿no? En esa matriz hiper-se, eh, hacemos un listado de todos, todos los peligros que existen en, en las, eh, en las diversas, eh, empresas. Es decir, en una empresa, lógicamente, existen diversas áreas y cada área tiene sus propios peligros. Ahora, para cada peligro, ¿no es cierto? Existe, eh, una cantidad de riesgos puntuales, ¿ya? Ya hemos dicho, ¿no? Esos riesgos pueden ser altos, medios o bajos. Y la idea no solamente es saber, ¿no es cierto? No solamente es saber los peligros que existen. No solamente basta con saber el nivel de riesgo que puede tener ese peligro. Lo, lo más importante, a mi criterio, es de qué manera vamos a abordar estos riesgos que existen. Es decir, las medidas de control que vamos a tomar para disminuir estos riesgos. Ese es el tema fundamental, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hemos dicho que por cada peligro existen varios riesgos, ¿ya? Y por cada riesgo, ¿no es cierto? Podemos tomar una o más medidas de control, ¿de acuerdo? Eso es lo principal, eso es lo importante. Y de esa manera vamos a disminuir los riesgos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, bien, ¿cierto? El derrame de petróleo, ¿no? Es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Pelío no solamente es aquello que ocasiona daño a la persona, sino también a quienes, a los animales, ¿cierto? A las plantas, ¿no? A los procesos, a la infraestructura, eso es peligro, ¿de acuerdo? Todo aquello que ocasiona daño, eso es un peligro. Fíjense, el pasado quince de enero se produjo un derrame de petróleo crudo durante las operaciones de descarga del buque tanque Mare Duricum en las instalaciones del terminal Multivoyas número dos, en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla. Este hecho ya fue catalogado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos. Si bien al principio la empresa señaló que solo se trataba de punto dieciséis barriles, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, informó el pasado martes dieciocho que el derrame al mar sería equivalente a seis mil barriles de crudo. Miren la diferencia, ¿no? De que nos dijeran que solamente era que ni un barril, ni medio barril, ¿no? Ni un cuarto de barril, cuando en realidad eran seis mil barriles de crudo, ¿no? Entonces, fíjense, el impacto ambiental que esto genera sobre la comunidad, ¿no? Sobre las especies marinas, ¿no? Y bueno, lógicamente, nosotros somos consumidores de especies marinas, ¿no? Entonces, este, ¿será que estamos consumiendo también nosotros trazas de este crudo de alguna manera o no? Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, no hay que desestimar este hecho, porque somos partícipes de esto también, somos partícipes de esto, ¿no? Entonces, tomar las medidas preventivas importantes, ¿no? Antes que las correctivas, ¿no? Acá en la imagen estamos viendo, bueno, la manera en que cómo se corrige el accidente, ¿no? Claro, hay que corregir el accidente, lógico, ¿no? Pero se pudo prevenir, ¿no? Se pudo prevenir, no se hizo, bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Lamentablemente, un desastre ambiental. ¿Qué más? En Santiago de Surco, joven obrero falleció durante trabajos de cambio de redes de alcantarillado. El joven trabajador cayó dentro de una zanja en una obra que se realiza en estanteado de surco. De acuerdo con algunos de sus compañeros, habría recibido el golpe de una piedra durante la excavación. Fíjense, acá, en operaciones en obra, ¿no? Es importante, estimados señores, la brindar una charla, ¿no? Que se conoce como una charla de cinco minutos, previa, previa a la ejecución de la O. ¿Y por qué sería importante dar la charla? Bueno, porque esta charla identifica cuáles son los peligros, ¿cierto? Y los riesgos que están asociados dentro de la labor que se va a realizar. Es importante también concientizar a los trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, como todo, como toda persona, ¿no? Tenemos problemas, ¿no? Y estos problemas pueden ser llevados, ¿cierto? Al trabajo. ¿En qué sentido podemos tener un problema de índole familiar, económico, ¿no? De diversa índole, ¿no? Imagínense que un trabajador está pensando, digamos, en un problema económico que tiene, y tiene que realizar un trabajo de alto riesgo. Se dan cuenta. Entonces, el supervisor, el líder en seguridad, ¿no es cierto? Tiene que instar a estos trabajadores a que, en la medida de lo posible, traten de separar esa preocupación, ese aspecto que tienen, que los está manteniendo desconcentrado en la tarea, para que pongan, ¿cierto? Un interés en la tarea que van a realizar. Porque de lo contrario, se pueden distraer, y un error puede ser fatal. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, esa es la función del líder, ¿no? No solamente hablar de aspectos que también es importante, ¿no? Sobre, por ejemplo, el llenado de ATS, ¿no es cierto? ¿No? Es un aspecto importante para un trabajo seguro, ¿no? No solamente hablar del hiper-seg, ¿no es cierto? No solamente hablar de peligro y evaluación de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, ir más allá de eso, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando la función del líder es lograr que las personas que tienen a cargo, ¿no? Trabajen de una manera en que él, aún en su ausencia, ¿no? Tengan, hagan la labor, ¿no? Que les corresponde. ¿De acuerdo? Y eso no se logra de la noche a la mañana. Hay que saber llegar al trabajador, hay que saber llegar a los colaboradores, para que ellos actúen con seguridad, ¿no? Y darles total amplitud y confianza para que cuando tengan algún inconveniente, ¿no? Ellos libremente, de propia voluntad, confíen en usted, ¿no? Y les cuenten, les digan las cosas, ¿no? Porque si usted va a ser vertical, usted no muestra una amplitud, ¿no? No genera confianza, el trabajador no se lo va a comunicar. Y ya vamos a ver la importancia, ¿no? De la comunicación en la gestión de seguridad y salud ocupacional. ¿De acuerdo? Entonces, ese aspecto ya vamos adelantando, es importante en el liderazgo. En comas, ¿no? Trabajos de alto riesgo relacionados a la electrocución. ¿Qué pasó acá? Trágico accidente de trabajo. Un padre y su hijo perdieron la vida tras recibir una potente descarga eléctrica cuando realizaban trabajos de bañería en la fachada de una vivienda de cinco pisos en comas. Una regla de fierro que manipularon los trabajadores hizo contacto con el tendido de cables eléctricos. Fíjense nuevamente, ¿no? Acá los trabajadores debieron, ¿no? Tener su respectiva charla para determinar cuáles son los peligros y riesgos. No solamente eso, ellos tienen que tener capacitaciones en trabajos de alto riesgo como una operación con energía eléctrica. Los equipos de protección personal no solamente deben tenerlos, sino los que tienen deben estar en las condiciones adecuadas para trabajar. ¿Verdad? Ahora, acá, no nos indica, al menos lo que puedo leer, referente a la, a los equipos de protección personal, pero todos indican que, bueno, que no tenían ningún tipo de protección personal, ¿no? Y eso es, eso es, ya es un extremo, pues, ¿no? O sea, yo estoy trabajando, yo estoy realizando un trabajo de alto riesgo, sin equipos de protección personal, sin ERPs, no, es lo último, ¿no? Es lo último. Los andamios que hay, los andamios deben de ser normados, señores, no deben ser hechizos, cuando me refiero a hechizos es que debe ser una construcción totalmente empírica, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿no? De vidas humanas, no estamos hablando de, de, de cualquier cosa. Entonces, uno debe tomar conciencia del trabajo que está realizando, de los peligros que están asociados a su trabajo, de los riesgos que uno puede, o que uno está expuesto, ¿no? Entonces, ¿y para qué es importante conocer los riesgos? Porque si yo conozco mis riesgos, yo sé cómo controlarlos, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Es importante eso también. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Cuál es la realidad en seguridad actualmente? A ver, vamos a ver cómo estamos en seguridad acá. Dice, en el Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Reportó que hubo treinta y cuatro mil ochocientos accidentes laborales, doscientos cuarenta y un muertes en el dos mil diecinueve. Fíjense, fíjense, es una cantidad muy, pero muy alta, ¿no? Treinta y cuatro mil ochocientos accidentes laborales y doscientos cuarenta y un muertes. Los datos que ha transmitido la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, sobre los accidentes laborales pueden ser alarmantes. Ocurren más de dos punto setenta y ocho millones de muertes al año. Miren, más de dos punto siete millones de muertes al año por accidentes laborales o enfermedades relacionadas. Y más de trescientas setenta y millones de lesiones, con cuatro días de absentismo. Entonces, fíjense la estadística, ¿no? Trágica que hay a nivel mundial y a nivel local en Perú, ¿no? Entonces, eso quiere decir nosotros que nosotros como país, en realidad, en cuanto a seguridad, estamos muy mal. ¿Cómo en un año va a haber doscientas cuarenta y un muertes? ¿No? O sea, definitivamente la gestión que se está haciendo no es la adecuada, o no se está haciendo ninguna gestión, ¿no? Entonces, peor todavía, ¿no? O la gestión, a ver, la gestión recuerden que es hacer cosas, ¿no es cierto? La gestión es hacer cosas. ¿Qué cosas tiene que hacer un líder de seguridad? Evitar accidentes, ¿no es cierto? Entonces, si el meollo es evitar accidentes y tenemos doscientas cuarenta y un muertes en un año, entonces la cosa no se está haciendo bien. La gestión no es la adecuada, ¿de acuerdo? Por eso, recuerden, y ya lo vamos a ver más adelante, el ciclo de mejora continua. La gestión, ya vamos a ver, tiene un proceso, pero ese proceso es continuo, ¿de acuerdo? Ese proceso nunca termina, ¿de acuerdo? No tiene un fin, ¿ya? Es el famoso proceso de mejora continua, ¿ya? Entonces, si este año hubieron doscientas cuarenta y un muertes, bueno, pues, así sea ambicioso, vamos a ver que el próximo año no haya ni una muerte, ¿de acuerdo? ¿Será ambicioso esa meta? Sí, sí, pero es lo ideal, que no haya ninguna muerte que lamentar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese debe ser el foco, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer para que no haya ninguna muerte? Bueno, gestión, ya hemos dicho, ¿no? Es lo que se tiene que hacer. Gestión es hacer cosas, ¿de acuerdo? Claro, como dice Aurelio, la seguridad la hacemos todos. Muy bien, así es, ¿no? Entonces, ya vamos a ver que este aspecto de la seguridad es interactivo, ¿no? Interactivo, porque no solamente participamos nosotros, nosotros no somos un ente único, nosotros vamos a nuestro trabajo y nosotros, como tal, como persona, no somos los únicos que estamos en el área de trabajo. Lógicamente, en nuestro área de trabajo existen varias personas. Entonces, debemos de tener un mismo horizonte, ¿no? ¿No? Un mismo objetivo. Y eso, ¿quién lo hace cumplir? El líder. El líder. Se dan cuenta, ¿ya? Entonces, mucho juego con eso, señores. Ahorita estamos en el Perú, estamos con unos índices de seguridad alarmantes. La realidad es trágica, sinceramente, ¿ya? Depende de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Actuar con seguridad. Y hablamos de cultura preventiva. Fíjense, la cultura en sí, ¿no es cierto? Es una manera de comportarse. Es algo que ya está instalado, instaurado en cada persona, ¿no? Nadie tiene que decirnos, usa el equipo de protección personal, nadie tiene que decirnos, ponte la mascarilla, nadie tiene que decirnos, trabaja con orden limpieza. Eso ya tiene que estar dentro de nosotros. Solo así, cuando todas las personas de un área, cuando todas las personas de una organización, cuando todas las personas de una ciudad, cuando todas las personas de un país actúen de esa manera, entonces vamos a llegar al objetivo, ¿no? Que es no tener accidentes. Esa es la idea. Y nosotros también debemos ser responsables en cuanto a señalizar, transmitir, ¿no? Hacia las generaciones venideras esta actitud. Porque nuestros hijos, conforme nos ven, van a actuar. Si nosotros tiramos una cáscara de plátano, por el, por el, por el, por la ventana del automóvil. Si nosotros nos pasamos la luz roja, ¿no? Si nosotros nos ponemos el cinturón de seguridad porque nos van a multar, ¿no? Esos aspectos, aunque les parezca mentira, son captados por los chicos y crecen con esa idea. Entonces, cambiemos esa mentalidad, ¿no? Desde casa y vamos a ver que el objetivo se va a lograr poco a poco, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? El 2020 fue el segundo año con mayor porcentaje de accidentes laborales del 2002, ¿no? El próximo miércoles 28 se cerrará el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, fíjense las, las, las estadísticas, ¿no? Pobres que tenemos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Hay demasiados accidentes laborales. ¿Cuál es el, el, el factor de que haya altos accidentes laborales? Diversos, ¿no? Falta de capacitación, ¿no? Falta de entrenamiento, ¿no? Falta de procedimientos de trabajo, falta de una política de seguridad, falta, falta de, de tomar conciencia, ¿no? Falta de sensibilización, falta de liderazgo, se dan cuenta, existen muchos factores, muchos factores, y cada uno de esos factores hay que abordarlos, ¿no? Hay que abordarlos y disminuirlos. Esa es la idea. Teniendo en cuenta que el sueldo mínimo de un trabajo en tu asciende al monto de novecientos treinta soles por laborar en promedio cuarenta y ocho horas semanales, desarrollando ocho horas diarias por seis días a la semana, podemos evaluar la aproximación, el costo anual que generan los accidentes de trabajo en el Perú. En el año dos mil diecisiete, el total de jornadas perdidas, perdidas, fíjense, cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos setenta jornadas de trabajo. Sueldo por jornada, treinta y cinco soles aproximadamente. ¿Cuánto representó eso? Fíjense la cantidad, diecisiete mil, ¿no? Ciento once o noventa y cinco. Imagínense, ¿no? Diecisiete millones, ciento once mil doscientos noventa y cinco en el dos mil diecisiete. En el dos mil dieciocho, ¿no? Total de jornadas perdidas, ciento cuarenta y dos mil, solamente de enero a abril, solo de enero a abril, ¿no? El primer cuatrimestre, ciento cuarenta y dos mil trescientos ochenta y tres jornadas de trabajo. Total de jornadas perdidas. Pérdida, cinco millones noventa y tres mil cuarenta, ¿no? Fíjense, como resultado de este ejercicio podemos tomar como referencia una pérdida de más de diecisiete millones de soles para el año dos mil diecisiete en el Perú. Por bajas de personal, debido a accidente de trabajo, leves y graves, y entre enero y abril de dos mil dieciocho, obtenemos un acumulado de más de cinco millones de soles. Fíjense, este cuadrito es importante porque podemos tener una conclusión, ¿no? La relación entre la inversión y el gasto, ¿no? Es importante. ¿A qué me refiero? Si la empresa invierte en capacitar al personal, entrega de PPS, ¿no? Contratar a líderes que lleven el sistema de gestión de la seguridad, esta inversión va a ser mucho, mucho menor, mucho menor, ¿no? A tener una persona, a ver, un deceso, ¿no? En nuestro centro de trabajo. O ya les digo, no un accidente incapacitante, porque un accidente incapacitante implica que la empresa va a costear de por vida a ese trabajador. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, fíjense la relación entre la inversión en seguridad, ¿no? Y el gasto que se tiene que hacer si es que una persona sufre un accidente incapacitante, o ya ni les digo, un accidente mortal. Se dan cuenta. Entonces, es criterio, es tener panorama, ¿no? Para saber que la inversión en seguridad es muy, pero muy importante, ¿no? Reitero nuevamente, la parte preventiva a la parte correctiva, ¿no? Entonces, no solamente, fíjense, no solamente una empresa, una organización tiene una imagen importante ante las demás, porque no ha habido fatalidades y sus índices de accidentabilidad son muy, pero muy bajos. No solamente eso, ¿no? Sino que esa empresa, al tener una buena imagen, va a tener oportunidades más que las que no la tiene. ¿De acuerdo? Entonces, la inversión en seguridad y salud en el trabajo es muy, pero muy, mucho más rentable que tener un deceso o accidentes incapacitantes o enfermedades ocupacionales dentro de la organización. Entonces, tomar conciencia, ¿no? O sea, nosotros estamos acá en este seminario previo a nuestro curso para tomar conciencia, señores. Ya hemos dicho que todo conocimiento que tengamos tiene que ser compartido. El conocimiento no es para guardarlo, para tenerlo yo y ser mezquino. Todo lo contrario. Y más aún si se trata de seguridad, ¿no? Entonces, tomemos conciencia y hagámoslo público, ¿no? Difundámoslo. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, no sé, ¿qué me dirían ustedes? ¿De qué manera podemos cambiar esta triste realidad en cuanto a seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? ¿Creen ustedes, señores? ¿Qué me podría decir? ¿Qué? Bueno, fundamentalmente, esta situación tiene que cambiarse para empezar con actitud, ¿no es cierto? Actitud de querer cambiar. Actitud de evitar accidentes, ¿no? Actitud de que las personas, los trabajadores, sepan cuáles son sus riesgos, ¿no? Y cómo controlar esos riesgos dentro de la empresa. Ese debe ser el pilar. Un cambio de actitud frente a la realidad, ¿no? Entonces, ya caen más. Cada operación, por más pequeña que sea, siempre van a haber riesgos. ¿Pueden ser riesgos bajos? De acuerdo. Pero siempre van a haber riesgos. Y nunca desestimar el riesgo. Ya hemos dicho que cuando un riesgo no se analiza, no se investiga, ¿no? Entonces, ese riesgo poco a poco va creciendo. Y es posible que se encadene en un accidente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tomar conciencia de eso, ¿sí? Vamos a tener otra actitud para enfrentar este tema, para abordar este tema. Entonces, fíjense. Dentro de un sistema de seguridad, ¿no? Entonces, el pilar, ¿cuáles son? Ya sabemos que nosotros, bueno, como nación, como estado, ¿no? En Perú tiene una ley, ¿no es cierto? Una ley que es la 29783. Es la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra ley y tenemos nuestro reglamento, ¿no? Decreto Supremo 005-2012-TR. Muy bien. Entonces, esa legislación es el pilar. Es el punto de partida para saber. Imaginemos que estamos en una empresa, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, ¿y ahora qué hago en cuanto a seguridad? ¿De dónde me apoyo? ¿Cuál es el soporte? Perfecto. Vámonos a esta ley y ahí nos van a decir qué cosa es lo que tenemos que hacer en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. No dicen que tenemos que tener una política de seguridad. Tenemos que tener metas, tenemos que tener objetivos, ¿no? Tenemos que tener un programa manual de seguridad, tenemos que tener un plan de seguridad, un plan de contingencias, inspecciones, etcétera. Mapa de riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el pilar es nuestra legislación, 29.783 y nuestro reglamento, ¿no? La ley nos dice qué hacer y el reglamento nos dice cómo hacerlo, ¿ya? Perfecto. El siguiente pilar, ¿cuál es? Muy bien, ya tengo la base, ya tengo la parte normativa. Ahora, ¿qué viene? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, gestión, ¿no es cierto que hemos dicho qué cosa es gestión? Es hacer cosas. ¿Qué voy a hacer? Lo que me dice la ley. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo empezamos? Bueno, el tema, ¿no es cierto? Es ver. Perfecto. Vamos a contrastar lo que se llama un estudio de línea base. ¿Qué cosa es un estudio de línea base? Es confrontar lo que me dice la ley que debo hacer y la realidad de la empresa. Por ejemplo, la ley me dice tener una política de seguridad en el centro del trabajo. ¿La tengo? No la tengo. Perfecto. A punto, ¿no? Entonces, implementar una política de seguridad en el centro del trabajo. Muy bien. ¿Qué más me dice la ley? Que tengo que tener objetivos y metas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. ¿Las tengo? No las tengo. Muy bien. Implementar, ¿no es cierto? Objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Otra, por ejemplo. Me dicen que debe tener, publicar, debe ser público el mapa de riesgos. ¿Tengo el mapa de riesgos? Ya. Sí tengo el mapa de riesgos. Perfecto. Eso sí lo tengo. Entonces, el sistema de gestión consiste en hacer cosas, ¿no es cierto? Que la ley me señala que debo hacer y que en mi línea base contrasto qué tengo y qué no tengo. Entonces, lógicamente, las que no tengo, ¿no es cierto?, tengo que realizarlas. Entonces, ahí entra lo que se conoce como el plan anual, ¿no es cierto?, de seguridad y salud en el trabajo. En el plan anual, ¿no es cierto?, vamos a colocar todas las actividades, ¿no es cierto?, que debemos hacer, lógicamente, en el transcurso del año, exigidas por la legislación. Muy bien. Entonces, esto sería el segundo peldaño. El tercer peldaño que nos indica más seguridad, ya hemos dicho, ¿no? O sea, no es que terminamos el año y se acabó, ¿no? Ya nuestro sistema de seguridad ya está perfecto, ya lo terminamos, ¿no? Ya no se hace nada más. No es así, ¿no? Fíjense. En la empresa siempre va a haber, siempre va a haber personal que se retira y que ingresa. Y el personal que ingresa debe ser capacitado, ¿de acuerdo? Debe tener su charla de inducción, ¿de acuerdo? Porque es un personal que recién está ingresando, recién se está incorporando a la organización. Él o ella tiene que conocer la política de seguridad. ¿Cuáles son los objetivos en cuanto a seguridad? Tiene que conocerlos. Tiene que saber qué cosa es un accidente, qué es un incidente. Eso es fundamental. Tiene que conocer cuáles son los riesgos en su área de trabajo. Tiene que leer el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Para que sepa cuáles son sus derechos, sus obligaciones. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Nunca termina un sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Todo lo contrario. Y esto conlleva a que la idea, ¿cierto? El fin es que no exista ningún accidente. Cuando las personas integrantes de una comunidad laboral están inmersas, son conscientes, hacen lo que están encaminadas hacia la política de seguridad, ¿no? Ya hemos dicho, logran la concientización, la sensibilización. Cuando hayamos llegado a ese punto, podemos hablar de cultura en seguridad. Recuerden que cultura es la manera de comportarse dentro de un grupo humano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si la manera de comportarse de un grupo humano es mantenerse siempre seguro, evitar accidentes, ¿no? Saber cómo actuar, saber cómo realizar determinada labor, ¿no? Siguiendo sus procedimientos de trabajo, capacitándose, yendo a charlas, ¿no? Cuando hayamos ya llegado a ese nivel, quiere decir que ya estamos hablando de una cultura en seguridad. Mientras haya accidentes, mientras haya observaciones en las inspecciones planeadas de seguridad, mientras haya todos los aspectos, la cultura como tal, ¿no? No se va a reflejar en la empresa, ¿no? Lógicamente es un proceso, es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana, pero alguien tiene que dirigir ese proceso, ¿no? Y esa persona es el líder en seguridad, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, hay alguna duda, algún comentario que deseen compartir, por favor. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, la parte, la curva, ¿no es cierto?, referente a siempre enfocándonos en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya hemos dicho que existe una acción reactiva, ¿no? Una acción reactiva ante un hecho, ¿no? Es decir, uno reacciona cuando el accidente se produjo, ¿no? Es la parte reactiva, ¿no? La parte dependiente es porque los trabajadores, ¿no? Dependen de lo que haga el supervisor. Es decir, cuando el supervisor realiza sus inspecciones planeadas, solamente ellos, ¿no? Trabajan, se ponen alertas cuando está el supervisor yendo a su área e inspeccionándolos, ¿no? No, definitivamente, las dos primeras no corresponden a un sistema de seguridad ideal, ¿no? Independiente, independiente, porque no se necesita un supervisor, ¿no es cierto?, que nos diga, ponte la gota de seguridad, ponte los lentes de seguridad, ¿no es cierto?, anda en tus capacitaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es independiente, el trabajador ya fue instruido, ya sabe lo que tiene que hacer y no tiene por qué esperar a un supervisor o a una persona que le indique, que le señale qué cosa es lo que tiene que hacer, ¿no? E interdependiente, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Es el área, en el área en que uno trabaja, ¿no? Se va a encontrar con un grupo de personas y ese grupo de personas, ¿no es cierto?, tienen que estar alineadas, ¿no?, para trabajar de manera segura, ¿no? Lógicamente, siempre van a haber aspectos que mejorar, definitivamente, ¿no? Y dentro de eso es importante la comunicación, que los integrantes de un área específica comuniquen qué está pasando. Recuerden una cosa, ¿no? Yo les hablaba sobre el IPER-C, ¿no? Entonces, el IPER-C ya hemos dicho que es la identificación de los peligros que hay en un área. Pero, ¿quién va a determinar mejor los peligros y los riesgos que hay en un área? Son los mismos trabajadores. Con los mismos trabajadores se debe de realizar el IPER-C. Ellos deben de participar en la elaboración del IPER-C, porque ellos están todos los días en esa área de trabajo. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, como grupo, ¿no es cierto?, saben, conocen, ¿no?, cuáles son los riesgos, ¿no?, a los cuales están asociados. De repente pueden conocer los riesgos. Perfecto. No conocen las medidas de control. Es decir, cómo controlar cada riesgo, cómo disminuir cada riesgo. Pero es un trabajo conjunto entre el supervisor, entre el líder de seguridad y los trabajadores. Es un esfuerzo conjunto. No solamente lo hace una persona, ¿no? Para eso serviría con interdependiente. Entonces, fíjense, ¿no? Ya hemos abordado ciertos aspectos, ¿no?, del rol que debe tener el líder, ¿no?, y el supervisor en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué nos dijo Alberto Einstein, ¿no?, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Bueno, si estás trabajando de una manera insegura, ¿no?, si no utilizas tus guantes de seguridad, no utilizas tu mascarilla, ¿no?, entonces no puedes esperar de que el resultado no sea diferente. Te das cuenta, ¿no?, ¿no?, entonces es importante. Hay cosas, señores, que uno va aprendiendo con el transcurrir de la vida. Uno, lógicamente, no nace sabiendo todo, pero justamente tiene que aperturar a conocer cosas. Como ustedes lo están haciendo en este seminario. Ustedes están presentes porque quieren aprender algo más, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? ¿Y para qué aprender algo más? Para ser cada vez mejores, ¿de acuerdo? ¿No? De repente hay cosas que conocían o no conocían. Bueno, ahora las están conociendo y las van a poner en práctica. Entonces, los resultados ya van a ser mejores, ¿cierto? No van a ser los mismos cuando no lo conocían. Esa es la idea. Y eso entra en todo ámbito del conocimiento. Muy bien. Entonces, fíjense. Liderazgo, ¿no? ¿Qué significa ser un líder? Ser un líder significa ser la persona que indica el camino con una serie de cualidades inherentes o aprendidas. Con sus conocimientos, su manera de relacionarse con los demás, su capacidad para tomar decisiones, ¿cierto? Para gestionar crisis o para apoyar o entender a los integrantes del grupo, ¿no? Entonces, el buen líder nace o se hace. Circunstancial, poder. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? Este aspecto importante que dice del líder, ¿no? La capacidad para tomar decisiones, para gestionar crisis o para apoyar o entender a los integrantes de un grupo. No solamente un líder, ¿cierto? Ese que da órdenes. Definitivamente esa persona no es líder, ¿no? Un líder, ¿no? Va más allá. Va al aspecto humanitario. Como les decía anteriormente, ¿no? Un trabajador que llega, ¿no? Y de repente está preocupado por los problemas financieros, económicos. Entonces, el líder tiene que, antes que reprochar nada, ¿no? Tiene que hablar con la persona. Que conversar con su colaborador. Y decirle qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, qué le ocurre, tiene algún problema. ¿No? Empezar por esa parte, ¿no? Ser sensible, ¿no? Ser humanitario, ¿no? Porque lógicamente estamos trabajando en grupos humanos. Entonces, solo así tendrá la receptividad de sus colaboradoras. De otra manera, los orientará. Se dan cuenta. Y otra cosa, ¿no? Fíjense lo que dice la definición, ¿no? Una serie de cualidades inherentes o aprendidas. Entonces, acá hay una interacción de dos aspectos. La parte humanitaria, ¿no es cierto? Y la parte del conocimiento. O sea, es importante, ¿no? Que conozca, lógicamente. Tiene que conocer sobre el aspecto de la seguridad y salud ocupacional. Pero también, ¿no? Ser empático con sus trabajadores. ¿No es cierto? Ponerse en el lugar del otro. Y solamente así se llegará a una convivencia importante. Que será el pilar para un trabajo ideal. ¿Ya? Porque así, solamente en una convivencia llevadera. Los trabajadores tendrán la apertura, ¿no? De comunicarse con el líder. Con su líder. Caso contrario, no. ¿No? Será un sistema meramente cerrado. Donde siempre el líder estará en lo más alto. Y los demás en otro lado. Y eso no es liderazgo. Definitivamente. Entonces, ¿qué significa empoderamiento omnidireccional? ¿Cierto? Omni. En todo sentido. ¿No? En todo aspecto. Entonces, esa es la característica de un líder. ¿No? En todo aspecto. Entonces, el líder se empodera de esa manera. De su grupo humano. Porque confían en él. Le cuentan cosas. Y en ese aspecto de la seguridad. Le tienen la apertura. ¿No? Para que se sabe que. Fíjense. Acá tengo un... He detectado un riesgo. ¿No es cierto? Que sería bueno abordar. ¿No? Para evitar accidentes. Y se involucra el trabajador. El colaborador con su líder. Caso contrario, no. ¿No? Si existe una... Un falso liderazgo. Por llamarlo así. ¿No? Una dirección vertical. ¿No? El trabajador no va a comunicar nada. Para empezar. Va a tener miedo de comunicar. ¿No? ¿Por qué? Porque la persona que está a cargo de él. Siempre actúa de una manera prepotente. Carente de aspecto humanitario. ¿No? Siempre reprochando. ¿No? Y esas no son las características del líder. Definitivamente. ¿No? No va a llegar al grupo. No va a llegar al grupo. Y si no llega al grupo. Entonces, cada quien va a andar por su cuenta. Por su lado. No lo va a seguir al líder donde él vaya. Se dan cuenta. ¿Ya? A eso nos referimos como empoderamiento omnidireccional. Entonces. ¿Qué no se le puede perdonar a un líder? ¿Equivocarse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se le podrá perdonar a un líder equivocarse o no? ¿Qué me podrían decir? O líder no se le permite equivocarse. ¿Qué? 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 Como dice Carlos. Es una persona. Se puede equivocar. ¿No es cierto? Claro que sí, claro que sí, ¿no? Entonces, el tema es que corregir los errores, ¿cierto? Ese es el tema, ¿no? No reconocer un error, ¿no? Es importante, y ante su grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una oportunidad también. Fíjense, si un líder comete un error, se equivoca, bueno, entonces, ¿en qué le corresponde al líder? En su grupo de trabajo, ¿no es cierto? Con sus colaboradores, ¿sabe qué? Mire, esto no debí realizarlo de tal manera, porque no se dio, ¿no? Me equivoqué. Entonces, ¿a qué me refiero como oportunidad? De transmitir al grupo, ¿no es cierto? Esa falla para que ellos no lo cometan. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, de los aspectos negativos, por así llamarlo, también se aprende. Claro que sí, ¿no? Y eso hay que transmitirlo, ¿no? No soslayar los errores, ¿no? Cuando uno se equivoca, se diga algo, ¿no? En decir, me equivoqué, y bueno, hay que subsanar ese error para que no se vuelva a cometer. Eso es muy importante, que no se vuelva a repetir, ¿verdad? ¿El líder es necesitado o necesita a su gente? ¿Qué dirían ustedes, señoras? ¿Es necesitado o necesita a su gente? Definitivamente, el líder, ¿no? Siempre, no es que necesite a su gente. Su grupo, de por sí, ya lo va a seguir, ¿cierto? Porque él ha desarrollado una empatía tal con sus colaboradores, que ellos no necesitan que se les diga que vayan con su líder. Ellos solo van a ir con su líder. ¿Por qué? Porque justamente tiene ese liderazgo, ¿no? Por sobre sus colaboradores. Y eso es lo importante. ¿Y a qué me refiero con que su grupo lo va a seguir? O sea, no es que lo sigan a donde lo vayan, ¿no? No, van a seguir lo que él les ha impartido en cuanto a seguridad. Ellos, perdón, él los ha capacitado en cuanto a seguridad, les ha dado los procedimientos de trabajo para que realicen una labor segura, ¿no? Les ha explicado lo que es un accidente, les ha explicado lo que es un riesgo, les ha dicho la importancia que es el controlar los riesgos para disminuir los accidentes. Les ha pasado diapositivas, videos, en los cuales ellos han tomado conciencia de la importancia que es trabajar de manera segura en el trabajo. Y eso, sumado a que el líder es una persona que muestra receptividad humana, se involucra de alguna manera en los problemas de alguna manera personales que ellos les confían, cuando se llegue a ese nivel, ¿no? Cuando se llegue a ese nivel, los resultados son los óptimos, déjenme decirles, ¿no? Entonces, reitero, no es que ellos lo van a, el líder va a caminar y ellos lo van a seguir, no. Me refiero al seguimiento de lo que el líder les ha impartido, les ha inculcado en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Cuando uno observa que el líder en un área específica, ¿no? El grupo de trabajo tiene cero accidentes, tiene muy pocos incidémulos, realiza sus labores, tal conforme indica la legislación, tal cual indica el reglamento, tal cual indica el reglamento interno de seguridad. Se hacen los trabajos como el procedimiento, como los procedimientos de trabajo, así lo señalan. Cuando se ve en un área de trabajo todo eso, quiere decir que el liderazgo es el correcto, es el óptimo. Se dan cuenta, eso es seguir a un líder. Los resultados lo valen, ¿ya? Entonces, a eso hay que ir. A eso hay que llegar. Entonces, ¿qué debe conocer un líder en seguridad? Imaginemos que ustedes son los líderes en seguridad. ¿Qué creen ustedes que deberían de conocer sobre seguridad? Fundamentalmente, a ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a ver, tenemos una respuesta por acá. Ya, muy bien. Hermógenes lo dice, leyes y normas. Muy bien, perfecto, claro. Es importante conocer las leyes y normas, ¿no es cierto? Un líder que va a transmitir a sus colaboradores aspectos sobre seguridad y salud en el trabajo, es fundamental que sepa sobre la legislación, sobre la normativa. Les comento, ¿no? Dentro de la experiencia profesional que tenemos, yo me permitía decirle a los colaboradores, a los trabajadores que tenía en ese momento a cargo, que nosotros como supervisores somos solamente un medio. Un medio, ¿un medio de qué? Un medio para transmitir, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Lo que la legislación peruana, lo que la normativa peruana exige a una empresa tener implementado en seguridad y salud en el trabajo. Nosotros somos ese medio, ese canal, ¿no? No es que nosotros decimos o hacemos gestión porque a nosotros, a mí se me ocurrió, porque yo creo que es así y así se tiene. No, 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 no. Yo, en particular, nosotros somos una fuente, un medio para hacer cumplir, ¿no es cierto? Lo que dice la legislación, ¿no? Y tanto ellos, los colaboradores, como nosotros, como mi persona, tenemos que cumplir lo que dice la legislación. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Que ellos no piensen que los trabajadores piensen que son cosas que a nosotros se nos ha ocurrido y tenemos que hacer. No, no, no. Todo lo contrario. Tanto ellos como nosotros, ¿no? Tenemos que alinearnos a la legislación. Muy bien. A ver, ¿qué otra...? Ajá. Muy bien. Habilidades blandas, ¿no? Ajá. Así es, Carlos. Muy bien. Ajá. Baxter Alejandro nos dice, contingencias e implicancias de no cumplimiento. Sí. Sí, sí. Claro, más que abordar las implicancias de un no cumplimiento, ¿no? Es cumplirlo, ¿no? A ver, es que, miren, acá hay un tema importante. No vamos a cumplir la legislación, lo que se nos indique, por la implicancia de no cumplimiento, por una multa, por llamarlo así, ¿de acuerdo? No, no lo hagamos desde ese punto de vista. Hagamos porque, sí. Recuerden que el pilar es tener una cultura preventiva. Y hemos dicho que una cultura preventiva es un modo de ser de un grupo de personas. O sea, el modo de ser de ese grupo de personas no puede estar orientado a realizar actos porque me van a multar. No. La forma de comportarse, de lograr una cultura preventiva, es porque el grupo está convencido de que solamente con una conducta responsable, solamente así no vamos a tener accidentes. Esa debe ser la premisa. No porque actuamos así porque nos van a multar. No. Por ahí no lo vean. ¿De acuerdo? ¿Ya? Logremos nuestras actitudes, nuestras acciones, porque estamos convencidos de que así vamos a estar seguros y no nos va a pasar nada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá, Jimmy Marlon, acuérdate, es la ley 29783. ¿De acuerdo? La ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Acá es importante lo siguiente, ¿no? ¿No? No solamente veamos que la parte de seguridad está orientada a reguardar nuestra integridad física y mental, ¿no? Nosotros, como todas las personas, como todos, tenemos nuestra familia. Y si nos ocurre algo a nosotros, un accidente, no solamente nosotros vamos a estar mal, sino también ellos. Entonces, fíjense lo que ocurriría si es que nosotros como un colaborador se accidentara, ¿no? Vamos a tener una familia que está lógicamente acongojada, triste, sufriendo, ¿no es cierto? El accidente que un colaborador pueda tener. Entonces, también tomemos conciencia sobre eso, ¿verdad? Que nos puede pasar a nosotros. Entonces, si nos puede pasar a nosotros, entonces nosotros somos los únicos responsables de cómo actuamos. Nosotros somos los responsables de qué? De capacitarnos, de utilizar los equipos de protección personal, de trabajar con orden y limpieza, ¿no es cierto? De hacer caso a los procedimientos de trabajo, ¿no? De leer el reglamento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hayamos hecho todo eso, señores, cuando nosotros estemos convencidos de todo eso, en ese punto, a partir de ese momento, podemos empezar el liderazgo, ¿no es cierto? Bueno, si no estamos convencidos de eso, no. Y por una sencilla razón. Porque si no estamos convencidos de eso, no lo vamos a poder transmitir. Sencillamente. No lo vamos a poder transmitir. No va a costar transmitirlo. ¿Verdad? Pues, ¿cómo? Si a mí me cuesta leer un reglamento de seguridad, si a mí me cuesta leer un procedimiento de seguridad, y ya no les digo, hacer caso, peor todavía, ¿no? Entonces, no. Hay que tomar conciencia primero, ¿no es cierto? Hay que hacer las reglas, la normativa, asimilarla, ¿no? Y aplicarla y estar convencido de que sí funciona para después transmitirlo, ¿no? Entonces, porque vamos a liderar a un grupo humano, ¿no? Entonces, si es que vamos a liderar a un grupo humano, tenemos que estar convencidos nosotros mismos de que sí funciona, si funciona la seguridad, si funciona la normativa, si funciona utilizar los EPPs, si funciona realizar el IPERCE y aplicarlo. Estamos convencidos de que sí funciona. Si estamos convencidos, podemos transmitir eso. Si no, no. Fíjense, acá hay cuatro grandes pilares en cuanto a la cultura de seguridad, que es el, recuerden, el peldaño, ¿no? El peldaño final. Evaluar los riesgos, ¿no es cierto? Recuerden que un riesgo es todo aquello, ¿no es cierto?, que es la consecuencia de un accidente o un peligro, ¿de acuerdo? La consecuencia de un peligro es el riesgo, ¿cierto? Me caigo, ya, me caí. ¿Qué cosa es? Ya, un riesgo. Riesgo de caída. Me caí y me doblé la mano, me fracturé el brazo. Ya, esa es consecuencia, claro, se fracturó el brazo. Se cayó, consecuencia. Fracturó el brazo, consecuencia. Y si es consecuencia, es riesgo. Por lo tanto, hay que evaluar los riesgos. Ya hemos dicho, ¿no? Existe riesgo alto, medio, bajo. Ya, entonces el primer pilar, ¿no?, de una cultura de seguridad es evaluar los riesgos. Otro pilar son las condiciones. Las condiciones en las que se trabaja, ¿no? Estas condiciones de trabajo, ¿son las adecuadas o no son las adecuadas? El andamio que se colocó para hacer trabajos en altura, ¿ese andamio está normado o no está normado? Las condiciones de trabajo, ¿este ambiente de trabajo está limpio, está ordenado para poder empezar a trabajar o no? ¿Esa condición es favorable para trabajar o no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, otro pilar de la cultura de seguridad son las condiciones de trabajo. El conocimiento es importante también, es otro pilar. Capacitarse constantemente, ¿no? Conocimiento, saber, definiciones, conceptos, experiencias pasadas, ¿no? Para rescatar de ello, ¿no? Aprendizaje, ¿no? Y volcarlo hacia nuestra labor cotidiana. ¿De acuerdo? Por eso las capacitaciones son muy, muy importantes dentro de la seguridad, dentro de la cultura de seguridad. El comportamiento es fundamental. Ya hemos dicho que la actitud es un pilar de suma importancia. Fíjense, ¿de qué me serviría, ¿no? Evaluar los riesgos, ¿de qué me serviría realizar las condiciones de trabajo y tener conocimiento si no lo voy a aplicar? Yo fui a la charla, fui a la capacitación, ¿no? Pero en mi centro de labores no lo aplico. No lo aplico. Sencillamente no lo aplico. Entonces, mi comportamiento es indiferente. No quiero, no quiero. Entonces, si no tengo la actitud, no tengo el comportamiento de querer mejorar, de aún habiendo recibido la charla, aún habiendo recibido la capacitación, no tengo esa voluntad de hacerlo, entonces no se va a cumplir el objetivo. ¿De acuerdo? O sea, el comportamiento recuerda que estamos viendo la cultura de seguridad. Y reitero nuevamente, la cultura, ¿no es cierto?, es una manera de actuar de un grupo de personas, destinadas a la seguridad, lógicamente. Pero si ese comportamiento es indiferente, entonces solamente lograímos una cultura de la indiferencia. ¿No es cierto? Sería cualquier otro tipo de cultura, pero al menos cultura de seguridad. Entonces, estos pilares son los que constituyen unas, perdón, una herramienta de gestión, ¿no es cierto?, para encaminada hacia la cultura de seguridad. Y a esto debemos estar enfocados. Les comentaba también que existía un ciclo de mejora. No es que, recuerdo cuando les hablaba del plan anual de seguridad, les comentaba que son las actividades que se realizan de enero hasta diciembre, en cuanto a actividades para la seguridad. Pero eso no cabe en diciembre, ¿no es cierto? No cabe en diciembre. Todo lo contrario, ¿no? Bueno, y estas actividades serán para un sistema de gestión. Cuando uno realiza estas actividades que nos dice nuestra ley 29.783 y nuestro reglamento, cuando uno realiza lo que nos dice nuestra ley acá en Perú, estamos haciendo un sistema de gestión, ¿no?, de la seguridad y seguridad de trabajo a nivel local, a nivel de Perú. Pero, cuando leemos esta palabrita, ISO, ISO, ¿no?, ya estamos hablando de normas internacionales, ¿de acuerdo? Bueno, imagínense que esta ISO, esta ISO es la ley universal, ya no es la ley peruana, es la ley universal a nivel mundial, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tienen números? Porque cada número, por ejemplo, esta ISO 45001, 2018, ¿ya?, este número 45001, significa que es una ISO, ¿no es cierto?, de seguridad y salud en el trabajo. Se dan cuenta, ¿ya?, esta es la que nos convoca a nosotros. Por ejemplo, si ustedes ven en una empresa que tiene esta ISO 45001, eso quiere decir que esa empresa donde están ustedes, ¿no?, ha reunido todos los requisitos internacionales a nivel mundial para ser certificada en seguridad y salud en el trabajo. Ya no solamente cumple la legislación peruana, sino cumple la legislación internacional, ¿de acuerdo? ¿ya?, entonces eso significa ISO, que ha llegado a un estándar internacional, ¿de acuerdo? ¿ya?, entonces las empresas que tienen ISO son certificadas internacionalmente, ¿ya?, y bueno, eso, a eso habría que apuntar, ¿no es cierto?, porque una empresa que tiene una ISO, ¿no?, en general, ¿no?, bueno, quiere decir que está certificada internacionalmente, cumple las condiciones de seguridad internacionales, no solamente locales, sino internacionales, y bueno, con esto se generan más oportunidades de trabajo también, tiempo, ¿no?, porque imagínense si esta empresa trabaja con, a su vez, con organizaciones internacionales, lógicamente la organización internacional, ¿no?, va a seleccionar empresas que están certificadas, ¿no?, internacionalmente en seguridad, y eso le crea nuevas oportunidades de negocio en este caso, ¿no? Este ciclo que vemos acá a la izquierda, ¿no?, este ciclo, yo les he hablado sobre la importancia también de trabajar con orden y limpieza, ¿no?, este ciclo se caracteriza por, acá está, la 5S, ¿no?, son palabras en idioma japonés, ¿no?, en que todas empiezan con S, por eso se les conoce como la 5S, ¿no?, pero la traducción, ¿no?, significa clasificar, ¿no es cierto?, imaginemos, a ver, una persona que, bueno, no es muy ordenada que digamos, ¿no?, entonces, ¿qué debería hacer esa persona? Bueno, clasificar los, a ver, todo el desorden que tiene, clasificar, ¿no es cierto?, de repente tiene, clasificamos las hojas por un lado, no sé, las facturas por otro, ¿no?, no sé, los artículos de escritorio por otro, clasificamos, ¿no es cierto?, todo lo que tenemos en nuestro centro de trabajo, ¿ya?, después, ordenamos, ya, ya tenemos todos los papeles, todas las facturas, todos los artículos de escritorio, ahora lo ordenamos, ¿dónde? colocar cada cosa, ¿no?, posteriormente, la limpieza, definitivamente, si estoy ordenando, ¿no es cierto?, ya el ambiente se va generando, eh, un tanto más limpio, ¿ya?, estandarizar, que siempre sea así, ¿no?, no es que, eh, hoy día lo ordeno, y ya está bonito, dura una semana, y otra vez volvemos al mismo desorden, no, si es que ya lo he clasificado, ya lo he ordenado, entonces, cada vez que tenga papeles, lo llevaré a donde puse, donde están los papeles, cada vez que tenga factura, donde están las facturas, los artículos de escritorio, perdón, donde corresponda, se dan cuenta, eso significa, estandarizar, ¿no?, y siempre, mejora continua, por eso es un ciclo, ¿no?, es un ciclo, ¿ya?, por eso siempre tiene que mantenerse, de esa manera, ¿ok?, la seguridad del siglo XXI, se gestiona en base a sistemas de gestión, proactivos, prospectivos, sinérgicos, y alineados, a la mejora continua, ya vamos a ver, ese aspecto que es interesante, justamente acá está, fíjense, la ley 29.183, seguridad y seguridad del trabajo, ¿qué nos dice en nuestro artículo 17, de la ley?, el empleador, debe adoptar un enfoque, de sistema de gestión, en el área de seguridad y seguridad del trabajo, y, el objeto, ¿no es cierto?, cuál es la cultura, de la prevención, de los riesgos laborales, fíjense, voy a explicar, este ciclo de mejora continua, que es muy importante, dentro del sistema de gestión, y seguridad, y salud en el trabajo, vamos a empezar, por la planificación, planear, ¿de acuerdo?, este ciclo también es conocido como el ciclo, como el ciclo, como el ciclo PHVA, que son las iniciales de este ciclo, entonces, planear, fíjense, voy a explicarme como, como les digo, como, como un ejemplo, al inicio, prácticamente al inicio de la exposición, les mencioné sobre, el estudio de línea base, ¿no?, ¿qué cosa es el estudio de línea base?, tenemos nuestra legislación, nuestras leyes, ¿no?, que nos dicen, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer?, ¿no?, y eso lo confrontábamos, ¿con qué?, con la realidad, de nuestra empresa, entonces, decíamos, tenemos política, no, tenemos el mapa de riesgos, sí, tenemos objetivos, no, entonces, ya, perfecto, ya sabemos, qué cosa no tenemos, entonces, si sabemos que no tenemos, tenemos que planificar, ¿no?, es cierto, y yo les mencioné el plan anual, ¿no?, vamos a planificar, qué vamos a hacer en enero, qué vamos a hacer en febrero, y así, ¿no es cierto?, anualmente, esa es la planificación, qué acciones, en seguridad y salud en el trabajo, vamos a realizar durante el año, ¿de acuerdo?, esa es la planificación, muy bien, entonces, el segundo aspecto es hacer, entonces, si ya tenemos nuestro plan de seguridad, ya tenemos lo que tenemos que hacer en enero, en febrero, en marzo, y así, simplemente, entonces, toca hacer cosas, entonces, si ya sabemos qué vamos a realizar, qué cosa está planificado hacer en enero, bueno, tenemos que ponerlo en marcha, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces, verificamos, por ejemplo, qué nos tocaba hacer, la política de seguridad, qué más nos tocaba hacer, determinar los objetivos y metas, qué más nos tocaba hacer, simular lo de emergencias, ¿ya?, entonces, eso nos toca hacer para, enero, ejemplo, ¿ya?, muy bien, ahora, ¿qué nos toca hacer?, la verificación, entonces, ustedes como líderes, ¿no?, tienen que verificar, verificar, si la política de seguridad, se ha realizado, estoy dando ejemplo, si la política de seguridad, se ha realizado, ¿de acuerdo?, si los objetivos y metas se han realizado, si se realizó el simulacro de emergencia, se dan cuenta, de esa manera, verificamos, ¿no es cierto?, que lo que se planificó, se hizo o no se hizo, ¿de acuerdo?, estamos verificando, ahora, una cosa es verificar si se hizo, ¿no?, y otra cosa es verificar si se hizo bien, o mal, ¿no es cierto?, entonces, si se hizo la política, entonces, la política, me voy a mi ley, ¿no es cierto?, y me dice, ¿cómo debe ser la política?, ¿no es cierto?, debe considerar, ¿qué cosa?, efectos al medio ambiente, ¿no?, a la salud de los trabajadores, debe ser concisa, debe ser firmada, debe estar expuesta en la empresa, de manera pública, entonces, yo actúo, si la ley, me dice esto, y, por ejemplo, se ha hecho, pero la política acá no menciona, en no leo, que diga, que favorece al medio ambiente, entonces, ¿qué tengo que hacer?, bueno, tengo que actuar, ¿no es cierto?, para corregir, esa política, ¿se dan cuenta?, ¿ya?, entonces, de igual manera, ¿no?, los objetivos y metas, verifico, que los objetivos y metas, ¿no es cierto?, sean o estén alineadas, ¿no?, con lo que me dice la legislación, recuerden una cosa importante, estimados señores, que la ley, la ley de seguridad, toda ley, me dice lo que debo hacer, ¿ya?, ojo, toda ley me dice lo que debo hacer, y todo reglamento, todo reglamento, me dice cómo lo debo de hacer, muy diferente, ¿ya?, una cosa es la ley, que me dice lo que tengo que hacer, y otra cosa es el reglamento, que me dice cómo lo tengo que hacer, recuerden ustedes que cuando para, para este tema de las AFP, para retirar los fondos de las, de las acciones de fondos de pensiones, salió la ley, ¿no?, pero no se podía hacer nada, ¿por qué?, porque no salía el reglamento, y el reglamento me dice cómo vamos a retirar ese fondo de pensiones, igualito pasa acá, igualito pasa en cualquier ley, toda ley tiene que tener su reglamento, mientras la ley no tenga reglamento, no se puede hacer nada, porque el reglamento me dice cómo debo de hacer, lo que me dice la ley, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces, en el tema de verificación, ya, perfecto, yo realizo lo que, en mi sistema de gestión, ¿ya?, pero debo de actuar para saber si lo que he hecho, he realizado, está alineado con lo que me dice la legislación, ¿de acuerdo?, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, me interesa que este punto quede, quede claro, por favor, no sé si tienen algún comentario, alguna duda, por favor, muy bien, continuamos entonces, entonces, fíjense, dentro de las funciones y responsabilidades de nuestro Comité de Seguridad, en el Trabajo, ¿no?, podemos mencionar las siguientes, miren, desde ya, algunos alcances referentes a esto, ¿no?, el Comité, el Comité, ¿no?, es, está conformado, por representantes, de la parte de la empresa y la parte de los trabajadores, en igual número, ¿de acuerdo?, entonces, son reuniones, o sea, ellos se reúnen mensualmente, ¿no?, para ver aspectos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, y dentro de las funciones y responsabilidades, vamos a mencionar, y vamos a dar algunos ejemplos de estas funciones, ¿no?, por ejemplo, dice, conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, entonces, ¿qué documentos e informes están relacionados a las condiciones de trabajo?, ¿no?, por ejemplo, los procedimientos de trabajo, ¿no?, los procedimientos de trabajo, ¿no?, tienen que ser aprobados, ¿no?, por el Comité de Seguridad, ¿ya?, los informes, de repente, informes de accidentes, de incidentes, también tienen que ser aprobados por el Comité, solamente por darle dos ejemplos, ¿ya?, otra función, aprobar y vigilar el cumplimiento del RIS, ¿qué cosa es el RIS?, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como hay una normativa nacional, que es la Ley 29.783 y el reglamento, ¿no?, una normativa de la empresa es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, tiene que ser elaborado, ¿no?, y no solamente elaborado, sino aprobado, ¿no?, y vigilar el cumplimiento. ¿Quién tiene esa función? El Comité, ¿ya?, ¿qué otra función el Comité? Tiene que aprobar y vigilar que se cumpla qué cosa, ¿qué cosa es el PAS? Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿recuerdan? Las actividades que tienen que ser en el RIS, bueno, todo ese programa tiene que ser aprobado, ¿no?, por el Comité de Seguridad, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más? Conocer, aprobar y darle seguimiento a que se cumpla el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el Programa de Capacitaciones, ¿ya? Ustedes saben que la cantidad obligatoria de capacitaciones por año son cuatro, cuatro capacitaciones obligatorias al año en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, como mínimo, ¿no?, como mínimo. Otra función, participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, ¿quién elabora la política y la prueba? El Comité de Seguridad, ¿no?, ¿qué más? Promover que el inicio de la relación laboral de los trabajadores reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgo laboral. Por ejemplo, ¿no?, hay una reunión mensual de seguridad y salud en el trabajo, y para ese mes se ingresaron tres trabajadores. Entonces, ¿qué debe mostrarse entre otros aspectos en ese comité? Debe demostrarse la capacitación, la inducción, ¿ya? Inducción, ¿qué es? Al trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lógicamente, estamos hablando de personal nuevo. ¿Ya? Eso debe estar registrado. ¿Ya? Y otra cosa, vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? No solamente darle el reglamento, aprobar el reglamento, sino que se tiene que vigilar que ese reglamento, ¿no es cierto?, dentro de su contenido se esté cumpliendo con lo que se indica ahí. A eso se refiere con normas internas. ¿Ya? Promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, certificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos a la prevención. Miren, la política de seguridad, el mapa de riesgos, ¿no? Son, por decir, dos documentos que tienen que ser públicos en la organización. Es decir, deben de estar colocados de manera pública para que ellos lo sepan. Otra, el reglamento interno de trabajo también debe ser representado por cada trabajador. ¿A qué me refiero con eso? Que debe de leerlo y firmar, ¿no es cierto?, que se le ha hecho entrega de ese reglamento. Esa es la constancia, bueno, de que tiene conocimiento que existe un reglamento y el trabajador, y tiene que ponerlo en práctica. ¿Ya? Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores en el fomento de la prevención. Bueno, mencionamos, recuerdan, en la elaboración del IPER-C, ¿no? Donde estaban los peligros, ¿no? Los riesgos. Bueno, esa elaboración tiene que ser en conjunto con los trabajadores, ¿no? Y la parte supervisora, ¿no? Todos tienen que participar de la prevención de riesgos. Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias, equipos, así de reforzar la gestión preventiva. Dentro de las funciones de un supervisor, ¿no es cierto?, está la de hacer inspecciones en el lugar de trabajo. Si no hay supervisor, esta recae en el comité de seguridad y se no trabaja. Una cosa importante que estaba omitiendo, el comité de seguridad, el comité de seguridad se implementa para empresas con trabajadores en cantidad de mayor a 20. Es decir, si la empresa tiene 20 o más trabajadores, ¿no? Tiene que tener un comité. Si la empresa tiene en total menos de 20 trabajadores, solamente necesita un supervisor. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo conozca. J, considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurren en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de esto, lo que les decía, ¿no? O sea, es importante, ¿no?, investigar no solamente la causa de los accidentes, sino de los incidentes, ¿de acuerdo? ¿Qué es un incidente? Es un casi accidente, ¿ya? Es importante esto. Y esta función es del comité. Verificar el cumplimiento de eficaces o las recomendaciones para evitar, eso está alineado, ¿con qué está alineado esto? ¿No es cierto? Con la verificación, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Y de hecho lo dice ahí, verificar el cumplimiento, ¿no? En el ciclo de mejora continua, ¿ya? No solamente es dar las recomendaciones, ¿no? Sino verificar que las recomendaciones se estén llevando a cabo, ¿no? Función del comité. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, de igual manera, ¿no? Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el claro. Por ejemplo, en el mes de enero, en determinada área de trabajo, ¿no? Ha ocurrido una cantidad de incidentes considerable sobre un aspecto. En el vero y febrero, esa estadística sigue incrementándose. Entonces, no vamos a esperar a que se siga incrementando en marzo para tomar acciones, ¿no es cierto? Ya la estadística me está dando una tendencia al alza. Entonces, si ese incidente se está dando con mayor frecuencia, entonces tenemos que abordarlo, tenemos que atacarlo, tenemos que tomar las medidas de control necesarias para reducir ese incidente, ¿no es cierto? Ya sea capacitando el personal, entregando EPPs, tomando medidas de ingeniería, ¿no? En fin, lo que, lo que se, se determine. Pero hay que, eh, tomar acciones, ¿no? Para eso nos sirven las estadísticas. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios, ¿no? Claro, eh, los famosos EMO, ¿no? Eh, exámenes médicos ocupacionales. Eh, estos son obligatorios al inicio y durante la, la jornada laboral. De igual manera, supervisar los servicios de seguridad y salón del trabajo, y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. Entonces, fíjense, la diferencia, ¿no? Que existe entre peligro, ¿no? Y riesgo. Recuerden, peligro, señores, es todo aquello que produce un daño. Ya sea a las personas, a los animales, al medio ambiente, a los procesos, o la infraestructura de la empresa. ¿Ya? Todo lo que ocasiona un daño, es un peligro. ¿Ya? ¿Y qué cosa es un riesgo? Es la consecuencia del peligro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tablero eléctrico, el tablero eléctrico, ¿no? ¿Qué ponemos ahí? Un aviso que dice riesgo eléctrico, ¿no? Lógicamente, ¿cuál puede ser la consecuencia de manipular un tablero eléctrico? Electrocusión, ¿no es cierto? Quemadura. ¿Se dan cuenta? Electrocusión, quemadura, son consecuencias de un tablero eléctrico. El tablero eléctrico es un peligro, porque puede producir un daño. ¿Ya? ¿Qué daño me puede producir? Electrocusión, ¿no es cierto? O quemadura. ¿De acuerdo? Esa es la consecuencia. Ahí hay. Entonces, si es la consecuencia, ese riesgo, riesgo de quemadura o riesgo de electrocusión. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. ¿Ya? Y lógicamente, ¿no? Tengo determinado el peligro. ¿Ya sé cuál es el riesgo? Ah, ya. Entonces, tengo que tomar medida de control. ¿Cuál sería la medida de control ante un tablero eléctrico? Una de ellas, como ya les acabo de mencionar, es colocarle una señalización, ¿no? Peligro, riesgo eléctrico. ¿No es cierto? O cercar esa zona. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, si tengo el peligro, tengo el riesgo, tomo la medida de control. ¿No? El riesgo especulativo puro, efecto de la incertidumbre, son los objetivos, eso es lo que nos dice la ISO 30.000, 2018, y la ISO 45001 nos dice que es el efecto de la incertidumbre. ¿No? La gestión de riesgo requiere visión. Fíjense, Wimbledon, ¿no? En el 2013 decidió contratar una póliza contra una pandemia de coronavirus. Esto de acá, esto de acá es prevención. ¿Se dan cuenta? Prevención. Porque se anticipó. ¿No? ¿Se dan cuenta? Se anticipó. Esto es lo que debemos tener nosotros, la cultura preventiva. A esto debemos llegar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué actitudes debe siempre mejorar el líder? Una buena comunicación. Fundamental. ¿Ya? Fundamental. Comunicarse. Hablar. Una... Ya lo vamos a leer. A ver, ¿no es cierto? ¿No? Fíjense. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es un fenómeno biológico asociado a la capacidad de distinguir sonidos y escuchar, ¿no? Pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras interacciones sociales como otros. Es oír con sentido emocionalidad y corporalidad. Yo puedo oírte lo que tú lo que tú estás hablando pero no te escucho. ¿Cuándo te escucho? Cuando te presto atención. ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando yo te presto atención a lo que tú estás hablando, ¿no? Ahí estoy escuchando. ¿Ya? Entonces, muchos, muchos trabajadores y me he pasado en las capacitaciones van a oír la capacitación. Muchos van a oír la capacitación pero no escuchan la capacitación. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchos van ahí oyen, ¿no? Pero no escuchan. Es decir, no están prestando atención a lo que uno indica. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. El líder, el líder tiene que lograr ser escuchado. Tiene que transmitir de manera clara, ¿no es cierto? Lo que desea transmitir. En caso contrario, no se le va a entender. La comunicación, implicaciones en la seguridad, ¿no es cierto? Idea de comunicar, idea obtenida, ¿no? El emisor es el líder, el receptor son los colaboradores. Debe haber un código en el cual permita, ¿no es cierto? Que el receptor decodifica bien el mensaje. Quiere decir que recibe bien el aspecto que desea transmitir el líder. La barrera de comunicación, ¿no? Semánticas. Es decir, cuando el trabajador los términos no los conoce bien, no entiende el trabajador, el colaborador trata de escuchar, pero escucha, o sea, trata de entender, pero hay conceptos que no los conoce. Y si no los conoce por más que quiera escuchar, no lo va a entender porque no puede hilar la idea en general porque no conoce conceptos. Entonces, hay una barrera. Por eso, el líder siempre tiene que comunicarse porque puede ser claro, ¿no? Puede tener una buena oralidad, pero después de eso debe de señalizar si se ha entendido o no, porque de repente hay trabajadores que no han entendido un determinado vocablo, término, en fin, y que no pudo aislar la comunicación. Se dan cuenta. Y eso tiene que tener en conciencia el líder. Otra barrera en la comunicación física o ambiental, ¿no? Los canales de comunicación son los inadecuados, ¿no? De repente el supervisor solamente publica un periódico moral lo que desea transmitir, pero el comunicado no es claro, ¿no? Entonces hay una barrera de la comunicación ahí, ¿no? Fisiológicas, limitación física de emisor receptor, ¿no? Entonces no existe el medio adecuado para comunicarse con el receptor. Y psicológicas, valores, hábitos, costumbres diferentes del emisor al receptor, ¿no? El trabajador no cuenta con la costumbre, no está acostumbrado a escuchar una capacitación de dos horas, se aburre, ¿no? No entiende. Entonces es una barrera de la comunicación. Entonces fíjense, la actitud, valores y paradigmas. Ya hemos hablado de la actitud que tiene que tener el líder, ¿de acuerdo? Debe tener actitud, ¿no? Deseo de que su grupo, ¿no es cierto? En su grupo no haya registro, ¿no? No exista un alto índice de accidentes. Eso lo debe de interiorizar. ¿Qué es la actitud? Es la disposición a responder de manera particular ante situaciones específicas y que ejercen influencias sobre la conducta y o comportamiento. Bueno, estas son características que todo líder debe tener, ¿no? Fomentar el trabajo en equipo y confiar en su personal. Sea el ejemplo a seguir, uso del sentido del humor, la alegría, ¿no? Para todo hay tiempo, ¿no? El hecho de que uno sea a cargo de un grupo humano, eso no quiere decir que tenga un buen sentido del humor y que bromee con ellos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Conocer el proceso de trabajo y hemos dicho, ¿no? Si uno interioriza, si uno sabe, si uno está convencido de que la seguridad va a ser un pilar fundamental en evitar accidentes, perfecto, porque eso lo va a transmitir, pero si no, no lo va a poder transmitir. Detectar, corregir y controlar con el equipo de trabajo los procesos peligrosos. Supervisor, super, significa preeminencia, es decir, privilegio, ventaja o preferencia de aprobar trabajo realizado, ya sea por razón o por mérito especial. Visus, que significa examinar algo con o sin instrumento, poniéndole el visto bueno. Los valores, es algo esencial en un líder. ¿Qué son los valores? Son cualidades asociadas a necesidades personales y organizacionales que caracterizan la cultura y determinan la actuación del individuo en cualquier lugar donde se desarrollan las actividades. los paradigmas ¿cómo rompe un paradigma? Un paradigma se vence con motivación suficiente. Un paradigma es un ejemplo a seguir. Ese es un paradigma. Fíjense la diferencia entre el antiguo paradigma y el nuevo paradigma. El antiguo paradigma se fundamenta en el tener mentalidad materialista. El nuevo paradigma en el ser vida orientada al ser. El antiguo paradigma se fija en el yo la competitividad mientras que en el nuevo paradigma en el equipo en nosotros. El antiguo paradigma se encarga por caracterizar por tener jefes. En el nuevo paradigma no son jefes sino líderes. El nuevo paradigma se ve a largo plazo. En el antiguo paradigma corto plazo. En el antiguo paradigma hablamos de rutina mientras que en el nuevo paradigma la creatividad. Son aspectos diferentes distintos a tener en consideración. Conclusiones. El cambio de actitud hacia la seguridad a fin de lograr una adhesión por convicción solo se logra cuando se incorpora a la seguridad como un valor dentro de nuestros modelos mentales. Y es en ese plano donde debe gestionarse el cambio para lograr los resultados deseados. Es decir, la seguridad como un valor. Conclusiones. El liderazgo empodera con el conocimiento, planifica las tareas que serán delegadas, asigna a la persona adecuada, prepara y motiva al recurso humano, verifica el desempeño de la tarea asignada y realiza control y seguimiento. Tiene una comunicación efectiva, vence paradigmas, divulga, internaliza y aplica estándares de comportamiento. somos lo que hacemos día a día de modo que la excelencia no es un acto sino un acto. Muy bien señores, entonces les agradezco su atención, los espero este 25 de octubre que comienza el curso de especialización de seguridad de salud ocupacional y medio ambiente. Vamos a tener dos sesiones semanales, los martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que acotar para finalizar por favor. Sí, el precio del curso no lo manejamos nosotros, podrías comunicarte por favor al número que estás viendo en pantalla, ya, ahí te van a dar mayor alcance del costo. ¿Sí? Muy bien, gracias, gracias Alejandro por tu comentario, ¿no? Y bueno, espero que nos haya servido para concluir, agradezco su participación y lo dicho al iniciar la misma, ¿no? La importancia de la capacitación y más aún la aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana y no solamente la hora. ¿De acuerdo? Eh, reitero mi agradecimiento, los espero entonces el 25 de octubre con el inicio del curso y que estén todos y gocen de buena salud. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.